¿Qué pasa gamers? Yo soy Roax. Estoy muy intrigado por ver el resultado final de este video, pues será la primera vez que narremos la historia de una obra de teatro en History Gamer, pues Resident Evil tiene muchas historias canónicas en distintos medios como el cine, videojuegos, manga y teatro. Esta historia, como todas las que hemos hecho, resulta ser canónica dentro de la saga, pues fue supervisada por Capcom y presentada por AVEX Live Creative, únicamente en Japón. La historia nos llevará al año 2010 siguiendo las aventuras de Rebecca Chambers en una universidad de Australia después del incidente de las montañas Arklay de los primeros juegos. Además de que será la primera aparición de Pierce Nivans, el icónico compañero de Chris Redfield, en Resident Evil 6 y que muchos de nosotros amamos. Veremos qué tal resulta esta narración con las grabaciones que fueron lanzadas en DVD de esta obra y agregando música de toda la franquicia. Lamentablemente no pude conseguir una mejor calidad de video, espero lo entiendan. Y antes de continuar, Gonzo nos invita al canal de su amigo español llamado Neo de Genesis 2.0, un proyecto en su mayoría de gameplays y transmisiones en vivo de juegos como Resident Evil 2 y 3 Remake, Kenshi y The Binding of Isaac Repentance. Suscríbete para disfrutar de largas horas llenas de carisma y diversión siguiendo el primer link en la descripción. Dicho esto, toma asiento y subamos el telón, pues señoras y señores, les presento la historia de Resident Evil The Stage. ¡Comencemos! Bienvenidos a Heaster Gamer, el épico canal que esperaba una mejor producción para el Tyrant de esta obra de teatro. ¡Tú pecas contra la naturaleza! Por favor, matame. Tras la gran pesadilla sufrida por la médico del equipo Bravo de STARS, Rebecca Chambers en el incidente de las montañas Arklay, ella decidió dejar esta fuerza saliendo de Raccoon City, poco antes del brote que había consumido esta urbe. Continuando así con su educación universitaria, para lograr un doctorado en el campo de la virología, intentando ayudar a sus viejos colegas más experimentados en combate, mientras la BSAA, la Organización contra el Bioterrorismo de las Naciones Unidas, iba siendo fundada a raíz de la caída de la Corporación Umbrella en el año 2003. Durante este tiempo, su amigo Chris Redfield decide incorporarla a esta organización como una consultora, llegando a presenciar uno de los muchos brotes de ataques bioterroristas que comenzaron a ocurrir en el año 2005, en St. Cloud y Rochester, Minnesota, donde ella incluso llegó a salvar al oficial de policía Tyler Howard de los zombies, enseñándole cómo acabar con los infectados del virus T con un certero disparo en la cabeza, un oficial que sería reclutado por el gobierno como un agente secreto para estos incidentes. Cinco años más tarde, Chambers recibió las órdenes de infiltrarse en la Universidad de Filosofía en Australia Occidental, para investigar una serie de casos de personas desaparecidas que la BSAA creía que estaban relacionados con armas biológicas, por lo que ella entró a trabajar como una profesora temporal, pasando algún tiempo allí. En agosto de ese mismo año, Rebecca se encontraba en una clase con sus queridos estudiantes, destacando Olivia Price, una chica muy coqueta, Lucas Butler, su novio, y Mary Gray, la chica más inteligente de la escuela, con un coeficiente intelectual de 230, y la cual se encontraba frustrada en esa clase debido a que no podía resolver una fórmula química compleja, teorizando que una civilización más avanzada podría hacerlo, lo que dejaría a Rebecca perturbada, pues estos pensamientos los había visto en personas como Oswell Spencer. Sin embargo, después de clase, Rebecca acude con el rector de la universidad, Ezra Zenit, quien toma poca importancia las preocupaciones de Chambers, presentándole en cambio a Barrington Mayor, un detective local que estaba investigando sobre las recientes desapariciones de los estudiantes, además de ser secretamente sobornado por el rector para no involucrar a la policía local, cuidando la reputación de su prestigiosa universidad. Sorpresivamente en ese momento, un brote zombi ocurre, por lo que rápidamente Chambers decide informar a la BSAA y a su viejo amigo Chris Redfield, quien acude en compañía de Pierce Nevans, uno de sus jóvenes y más destacados aprendices, quien lo acompaña a investigar este incidente, preparándolo para recordar todo su entrenamiento para este maldito infierno, donde ellos se encontrarían con una vieja amiga de la gente, considerada como parte de su familia. Con ello, la universidad sería completamente bloqueada por la BSAA, dejando a las armas bioorgánicas y a los sobrevivientes atrapados en espera de una forma de evacuación. Por su lado, Chris y Pierce se encuentran con Rebecca Chambers y Sophie Holm, la única agente de la división de Oceanía de la BSAA que había ingresado en el edificio, por lo que ella haría equipo con el detective Barrington para ir eliminando a la mayor cantidad de zombies, mientras que Rebecca, Chris y Pierce determinaban la causa de este brote. Pues según el informe de Rebecca, el principal sospechoso de esto era el Dr. Liam Howard, un profesor de biología molecular y el director del Museo de Fósiles en la escuela. Así que ellos se dirigirían a este museo, encontrándose allí con el guardia de seguridad Posh Brown, un hombre noble y bastante asustado, quien al fin les muestra el camino al proyecto principal del científico. En el camino, Rebecca recibe la llamada de Mary Gray y Lucas Butler, quienes se habían separado de Olivia, quedando atrapados en la sala de audiovisual, donde estaban encerrados. Así que el guardia los liberaría remotamente, teniendo que enfrentarse a muchos zombies, incluida a una profesora convertida, lo que causa un gran trauma en Butler, pero él tendría que continuar para buscar a su novia. Por su lado, el detective Barrington y la agente Hope se encontraban discutiendo y peleando físicamente debido a que el oficial no quería que la BSAA se involucrara tanto en este incidente, pues la policía local se iba a encargar de ocultar todo este incidente gracias a los sobornos. En ese momento Pierce, quien se había separado de sus compañeros por la sospecha sobre este policía, llega enfrentando físicamente al maldito, hasta que son interrumpidos por Tyler Howard, quien revela haber estado investigando todo este tiempo la escuela como un encargo por parte del gobierno, inmovilizando a los agentes y dejando que el detective escapara, alejándose mientras afirmaba a la BSAA que el profesor de biología molecular que estaban investigando era inocente. Mientras tanto, Chris Rebecca y el guardia llegan a la exposición del gigante irlandés, los restos fosilizados de un humano encontrado en Irlanda que parecía ser genéticamente distinto y el cual estaba siendo utilizado en la investigación del Dr. Howard. Sorpresivamente, ellos encuentran una habitación secreta en este lugar, identificando dentro muchos archivos sobre la corporación Umbrella, la investigación viral y el bioterrorismo, hasta que el detective Barrington llega tomando a Rebecca como prisionera, amenazando con matarla si la BSAA revelaba al público lo que estaba pasando en la universidad. No se detendría por nada para conseguir la paga mayor del rector para proteger la reputación de esta maldita escuela. Finalmente, tras toda esta larga travesía, todos los agentes y estudiantes logran reunirse en la oficina del profesor Howard, donde se encuentran con Tyler, quien al fin, tras todo esto, decide revelar la verdad de lo que estaba pasando en este lugar. Tyler en realidad era el hijo del Dr. Liam Howard, el principal sospechoso, un profesor que durante la infancia de su hijo había trabajado para la corporación Umbrella a fin de mantener a su pequeño tras la muerte de su esposa. Estando allí, Howard trabajó en la modificación del virus T con ADN de fósiles, para curar a la hija de su compañero de una enfermedad en su sangre, y quien resultaría ser Mary Gray. Sin embargo, tras la caída de Umbrella y la muerte de su compañero, él se había hecho cargo de la niña, mientras que Tyler se había alejado de su padre para unirse al departamento de policía en Minnesota, donde tras el incidente biológico en 2005, él había sido reclutado por el gobierno, fingiendo su muerte. El científico, al creer que su hijo había muerto, decidió continuar con su investigación, intentando revivir a su pequeño, o clonarlo con el poco ADN que había recolectado de su hogar. Durante este tiempo, él y Mary habían ingresado en la universidad, siendo apoyados financieramente por el rector Ezra, debido a que él había quedado maravillado por la mejora en la inteligencia de Mary, gracias a los experimentos, creyendo que podrían mejorar la inteligencia de toda su escuela, aumentando su prestigio. Howard, por su lado, había utilizado el ADN del gigante irlandés para mejorar su cepa. Sin embargo, todos los intentos por resucitar a Tyler habían fallado hasta este terrible incidente. Por lo que Tyler, ahora como un agente secreto del gobierno americano, había sido enviado allí para investigar a su propio padre, asegurando que el científico era inocente, solo había buscado resucitarlo. Sorpresivamente mientras él hablaba, la habitación libera a todos los estudiantes desaparecidos del campus, que ahora eran zombies, descubriendo con esto que en efecto su padre había experimentado con ellos, con lo que inicia una difícil batalla con todo el equipo táctico. Lamentablemente en medio del caos, Lucas Butler es mordido por la versión zombificada de su novia Olivia, por lo que profundamente triste, al verla muerta, él intenta acabar con su propia vida para no convertirse, mientras juraba amor por su pequeña novia, hasta que Pierce tendría que eliminarlo, un momento demasiado desgarrador para todos. Maldita sea, ante esto Mary Gray, decepcionada de Tyler y la verdad ocultando algo, escaparía, despidiéndose de sus amigos por última vez, con lo que el agente Sophie decide quedarse con el guardia, debido a que ambos habían sido heridos, mientras que Pierce le daría una radio para que estuviera comunicándose. Ante esto el resto de agentes acudirían a buscar a Rebecca, quien mientras tanto se encontraba encerrada con el Dr. Howard en la oficina del rector por el detective Barrington, pues el rector Ezra lo había ordenado debido a que Howard parecía haber causado este brote, algo extremo, pues de hecho él había financiado su investigación, pero esto era demasiado, él solo había buscado la perfección de sus estudiantes. De algún modo Rebecca logra liberarse escapando y siendo perseguida por Barrington, con lo que juntos llegan con Sophie y Brown, encontrando al guardia convertido en un infectado, quien muerde al oficial corrupto, dándole su maldito merecido, mientras que Sophie se lamentaba por el destino de su servicial amigo. Por su lado, Chris intentaba convencer a Tyler que debía de aceptar que su padre era culpable, diciéndole que no estaba solo, pues Chris al igual que él, solo tenía a su hermana Claire Redfield, pero el agente consideraba a todo su equipo y a Pierce como parte de su familia. Tyler no tenía por qué atravesar todo esto él solo. Con ello, el equipo llega a la oficina del rector, descubriendo que el Dr. Howard se había liberado, inmovilizando a Ezra y revelando a los presentes que su hija Mary lo había convencido de vengarse del mundo por quitarle a su hijo. Por ello es que él había desarrollado este nuevo virus para reiniciar el mundo, algo que siempre había querido. En medio de esta confusión, Ezra logra escapar mientras que un Titan desarrollado por el Dr. llega atacándolos. El enfrentamiento sería brutal, pero el plomo de estos tres hombres coordinado lograría derribarlo finalmente. En ese momento, Tyler intenta convencer a su padre de que él estaba vivo. Sin embargo, con un máximo quiebre mental, el Dr. lo niega rotundamente, inyectándose en sí mismo el nuevo virus, por lo que con todo el dolor de su corazón, Tyler no tendría más que acabar con su propio padre, o lo que quedaba de él. Mierda. En ese momento, Rebecca y Sophie llegan a la oficina atestiguando cómo un destrozado Tyler encuentra las notas de su padre, donde se disculpaba por todos sus actos y revelaba que Mary Gray en realidad no era humana, pues todos los experimentos que ellos habían hecho en Umbrella con ella la habían hecho mutar incluso en sus ideas inhumanas y despiadadas. Con una sincronización perfecta, la chica llega en ese momento inmovilizando a Rebecca y revelando que ella había intentado por todos los medios ser humana, incluso intentando tener una relación con Lucas Butler, quien había preferido a su compañera Olivia Price, decidiendo desde ese momento su verdadero destino. Así que creyéndose un ser perfecto, ella inicia un combate cuerpo a cuerpo con los tres agentes, demostrando una sorprendente fuerza sobrehumana y habilidad de combate calculadora, burlándose de todos y escapando mientras afirmaba que su nuevo mundo sería perfecto. El equipo la sigue a la azotea de la universidad, donde ella comienza a mutar lentamente en una mórbida y enorme criatura llena de tentáculos, iniciando un difícil enfrentamiento con todos. Aquí Tyler, sintiéndose respaldado por su equipo, enfrenta a la hija de su padre, lamentando el destino de ambos. Sin embargo, la fuerza de la criatura lo supera rápidamente, acabando poco a poco con su munición. Todo parecía perdido. Sorpresivamente, en ese momento Rebecca llega con un lanzamisiles entregándoselo a Chris, quien rápidamente mata a la criatura que alguna vez había sido una niña inocente. Otro lamentable destino de los muchos que él había atestiguado en esta guerra contra el bioterrorismo. Tras haberlo logrado, todos se despiden, mientras que Chris le afirma a Tyler que nunca estaría solo, y más aún dedicándose a esta misma causa tan noble. Su padre estaría orgulloso. Rebecca por su lado, y con tantos estudios en virología, se retira para continuar investigando curas y alternativas para evitar este tipo de desastres. Mientras que Pierce se despide de Sophie, quien se encargaría de todo el incidente y el papeleo en esta ciudad, pues al final le correspondía su división. Así que ella le regresa el radio al soldado, entregándole como extra su número por la atracción que ambos habían sentido. Tiempo más tarde, el rector Ezra encuentra el brazo de la pequeña Mary en las afueras del campus. Así que arrepentido le juraría entender al fin las motivaciones de su mente, pues aunque al principio él solo buscaba aumentar la inteligencia de sus estudiantes, el mejorar la especie en todos sus aspectos solo traería la perfección. Sin embargo, en ese momento el maletín que él había extraído de su oficina y que había pertenecido al Dr. Howard comienza a sonar con una especie de cuenta regresiva, dejando a Ezra aceptando su destino, cualquiera que fuera este. La verdad es que sus gimnasiosioteles en la naturaleza acept softly…